de última hora, noticia de último minuto, Robin Hood, noticia de último minuto, espérate, no lo pongas, ay Dios mío, déjame publicar el live stream, espérate, en vivo señores, noticia de último minuto, noticia de último minuto, entren en vivo para explicarle el impacto que será esto, Robin Hood va a alistar una, dos, tres, cuatro monedas nuevas, boletín de último minuto, entra al live para explicar, Robin Hood va a enlistar cuatro nuevas monedas, y todas van a explotar feo, oh Dios mío, oh, no mames, no mames, ahora es que vamos pa' la luna, papi, ay Dios mío, ¿dónde está mi Pepe?, ¿dónde yo tengo Pepe?, ¿dónde fue que yo compré Pepito?, ¿dónde fue que yo compré Pepito?, yo ni sé dónde fue que yo compré Pepito, ay Dios mío señores, quema, ay Dios mío, urgente, CPI, ay papá, no, pero lo de CPI es una noticia vieja ya, déjame yo cambiarle el nombre a esto, Robin Hood va a enlistar cuatro nuevas monedas, atención, público y caballeros, Robin Hood, Just In, hace cinco minutos, The Watcher Guru acaba de publicar, Robin Hood va a enlistar, y mire el orden que lo ponen, Pepe, ay Dios mío, Solana, ay papá, Cardano, ay bendito sea, y XRP regresa a Robin Hood, oh my God, déjame ver algo, Robin Hood list of coins, James, espérate, las monedas que están en Robin Hood, pero ¿por qué me metes Solana aquí?, ok, Chiba, Chiba está en Robin Hood, ok, yo pensaba que Chiba no estaba, déjame buscar la CryptoList, oficial, pero es que esto no es oficial, porque esto no tiene entre estas monedas, Pepe, pero yo tengo Robin Hood, Marciano, pero entra Robin Hood, Marciano, déjame ver, tengo que confirmar esto, a ver si Chiba estaba ya en Robin Hood o qué onda, sí, Chiba está en Robin Hood, Chiba está en Robin Hood, ay Dios mío, Pepe, uy, Pepe está entrando en los mismos territorios que está Chiba, uf, y Pepe con la noticia, lo más impactante, ok, que entre Solana, ok, que entre XRP, ok, que entre Hada, porque son las top 10 criptomonedas, pero está entrando una criptomonedas chiquita, tú ves, mira, Solana es la número 4, obviamente tiene que entrar, no va a sentir la subida, BNB no va a entrar ni de coña, XRP es una criptomoneda número 10, Cardano es la criptomoneda número 9, entiende, pero la criptomoneda de la pampara de verdad, la criptomoneda que recibe la buena noticia, y por eso ha crecido un 40%, es Pepe, damas y caballeros, un 40% arriba, un saludo a los que me hicieron caso con el video que hice, que tengo que recordarlo, un video que era, salgase de Chiba y métase en Pepe, salgase de esa mierda de Chiba y métase en Pepe, mira Pepe, hoy por hoy, mira Chiba lo que ha crecido un 1%, y Pepe un 40 veces, o sea, si tú, viste ese video mío, que que, discúlpeme, tengo que mantenerme humilde, yo sé, pero yo se lo dije, tengo que decirle, yo se lo dije, que Pepe va a ser el próximo Chiba, Pepe se puede meter a competir en contra de Dogecoin, como va la cosa, y ahora con esta noticia, consagra, con esta noticia, afirma todo eso, yo tengo un marciano por ahí, que todos los días, él me manda el recordatorio, él me dice, marciano, gracias a tu video, mira, míralo ahí, marciano, gracias a tu video de Chiba vs Pepe, cambié mi Chiba por 3 mil millones de Pepe, y ahora estoy coronado feo, míralo ahí, tiene 30 mil, esto no es vida, esto no es mentira, esto no es mentira, esto es vida real, yo no sé si él quería que yo publicara su nombre, pero, Juan, perdóname, 30 mil dólares, coronado feo, porque uno a veces se equivoca, y yo publico también cuando me equivoco, pero también uno la pega a veces, esos 30 mil dólares ahora, deben de ser, manito, eso él me lo mandó ayer, y subió un 40%, vamos a hacerle los cálculos aquí, matemáticos, vamos a hacerle aquí, 30 mil dólares por el punto 40%, 12 mil dólares, esos 30 mil dólares que él me mandó ayer, hoy son 42 mil dólares, vida real, aquí no estamos vendiendo sueños, ni nada, acaban de listar, oh my god, oh my god, oh my god, me dan otra noticia por Twitter, pero es que no me quieren dejar vivir, señores, no puede ser, no puede ser, acaban de listar a Pepe en Coinbase, oh my, oh my god, ¿cómo es que hace el chirito, el monito, oh my god, no puede ser, viste que ya explotaron por eso, aprende del sector, compre rumor y vende la noticia, aprende del sector, compre rumor y vende la noticia, oh my god, vende, vende papi, pero estas noticias llegaron aquí mismo, oh shit, oh my god, Pepe, señores, oh my god, acaban de agregar Pepe a Coinbase también, 7 y 59 de la mañana, esto es histórico, señores, y sin venderte un curso de 700 dólares, in your face, oh shit, Dios mío, hace cuánto fue que Marciano hizo ese video, a ver si Marciano hablaba mentira, Pepe versus Chiva, Marciano finanzas, oh my god, hace un año papi, la gente burlándose de mí, y el vaina de que, ¿cómo es el Chiva Army? No, que pídele perdón, ¿qué perdón le voy a pedir? Ya, yo hice dinero con su moneda y me salí, y ahora me metí en Pepe porque aquí no andamos en amor, aquí no andamos en sentimiento, aquí a lo único que le tenemos sentimiento es al dinero en el bolsillo de nosotros, sin robarle a nadie, obviamente, bye bye.